No he parado, sigo aquí, son varios años que ya llevo surtiendo al país Por aire o tierra, pero al cliente lo hacemos feliz No encuentras nada, ni con perros, ni rayos equis No he parado, sigo aquí, son varios años que ya llevo surtiendo al país Por aire o tierra, pero al cliente lo hacemos feliz La autoridad está arreglada, pues jalan pa' mí Ya tengo tiempo laborando, pues no hay más Muchos me dicen el fresa, pero solo es un disfraz Creerme más que los demás, al chile queso jamás La humildad es por mi jefa, pues la inculco años atrás Bien vestido me verás, con zapatito italiano De Versace o de Burberry, es la ropa que portamos Un buen perfume el que usamos, y un reloj brilla en mi mano También de Dolce Gabbana, cuando al antro le pegamos Así nos camuflaqueamos, y a la envidia despistamos Porque al chile está cabrón, el negocio en el que andamos Ninguna huella dejamos, pues por eso nos cuidamos Y aquel que nos cague el palo, la rameada le vaciamos No he parado, aún sigo aquí, son varios años que ya llevo surtiendo al país Por aire o tierra, pero el cliente lo hacemos feliz La autoridad está arreglada, pues jalan pa' mí Yo no tengo ni un patrón, soy un hombre independiente Todo el jale sale bien, gracias a mi santa muerte Jesús Malverde junto a ella me respaldan Por eso sus veladoras en su altar nunca le faltan En Catemaco también tengo mi chamán Que me abre los caminos y me protege del mal En especial quiero mandar un saludo Para el Tony, para el Cosu, saben mi fagüe seguro Siempre procuro andar en bajo perfil Pues ya son bastantes muertos y uno que otro en el barril Si sigo aquí es porque estoy bien conectado Con billetes he comprado la ley en varios estados Ey, hay que go, pa'l fresa, hasta Tuxpan Un saludo para el Tony, para el Cosu De Jalisco Muchas gracias por la confianza Es el MC Cope Desde Reynosa, Tamaulipas Con Pa 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 Pa